Omar Bravo, capitán de las Chivas, el equipo más mexicano de la Liga MX, se suma a la controversia sobre el creciente número de naturalizados en el fútbol mexicano y también opinó sobre las declaraciones del jugador naturalizado de Pumas, Daniel Udueña, refiriéndose a la actitud conformista el jugador mexicano y dijo que quizás su único error fue haber generalizado. No se puede generalizar, es un hecho, en mi opinión, considero que en las categorías inferiores se ha trabajado muy bien en México, el dar un salto de calidad depende de cada quien, seguramente cualquier joven se va a encontrar con circunstancias y situaciones que a lo mejor no siempre van a ser las ideales, es donde parte el tener hambre o el tener perseverancia para poder trascender y tener una carrera. Específicamente yo hablando en las Chivas, en las etapas en las que he estado me ha tocado ver jugadores con mucho talento, con muchas cualidades, pero de repente en el sostenerse ha sido lo complicado y se han diluido y andan por ahí. ¿Por qué? Pues puede ser por actitudes, puede ser quizás por falta de hambre, confusiones propias de la edad a veces también, a todos nos ha pasado y a veces hasta las cosas y los valores que se te inculcan en casa, para poder tener esa fortaleza mental o el carácter para poder ante cualquier adversidad seguir adelante. Son muchas situaciones, yo pudiera quedarme aquí hablando media hora que el futbolista joven o mexicano tiene que vivir para poder trascender, a veces ni siquiera para dar resultados inmediatos en el club donde está, sino para tener carrera. Quizá Daniel se quiso referir a eso y se le ha dado a lo mejor otro contexto también, no es para tampoco que se haga algo turbulento, simplemente darle la justa medida a las cosas y que cada quien lo tome a consideración. Hay jóvenes con calidad, ya lo mencionaron la federación, no creo que haya sido Carlos, sino la federación mediante una carta donde se manifiesta los éxitos que antes se han tenido en categorías inferiores. Las reglas las pone la federación, eso hay que dejarlo muy claro. Y sobre esa base, hay que trabajar y competir, no hay más, por más extranjeros que existan en tal o cual club, hay que trabajar y competir. Sí, tengo la fortuna de este lado, en mi opinión nada más, que he estado en la mayoría de mi carrera en un equipo de puros mexicanos, pero también me ha tocado estar en clubes donde hay extranjeros y mi mentalidad, por lo menos en mi caso, sigue siendo la misma, competir, trabajar, ganarme un lugar en base de mi rendimiento.